Loco por futuros sueños, mi padre dijo, John, ¿qué vas a hacer? Hay que preverlo, doctor Olimpia Botas, o quizás un albañil. ¿Por qué no eliges algo excitante y varonil? ¡Hey, ho, ho! Ver tierras a valor. ¡Canta! ¡Demuestra que hemos ensayado! Con pinches y aventuras hasta el fin aquí estarán. Al ser de profesión un pirata, jamás te faltarán. ¡A escena, chicos! Este es mi único número. Ya ves, Francis Drake, España lo desprecia. Y en Gran Bretaña es un mito, allí sí lo aprecian. Nuestra virtud es ser así, como nos veas tú. Gran hermandad formamos una noble multitud. ¡Hey, ho, ho! ¡Honor es nuestra ley! ¡Es poesía en movimiento! Antes de perder, escribo si contamos hasta diez. Con el riesgo de morir, luchar, matar, no es un pago. Al ser de profesión un pirata. No hace falta canesú. ¿Qué? Debí ser cirujano, como adoro una incisión. Pensé ser abogado, pero tengo corazón. Para político iba yo, porque siempre fui manirroto. Pues yo, cualquier rival, lo derroto. Se dice por ahí que somos mala gente. Yo sé muy bien que no, que va la mala prensa miente. Jamás matamos a traición y no nos va a mentir. No hay más bonita profesión. ¡Lo vas a descubrir! ¿Te das cuenta, Jim?